Buenas a todos, criaturitas de la noche. Bienvenidos al especial de Planeta Manga de Halloween. Hoy vamos a ver como los artistas nacionales nos traen un recogido de historias. La mar de terroríficas. O sea que si queréis pasar miedo, no os perdáis este maravilloso ejemplar. Ja, 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 ja. Jope, tengo la voz fatal desde el Salón del Manga de Barcelona. ¡Hijo de maldita Andesa! ¿Por qué demonios sube la luz tan de repente? ¡Es que de verdad es una panda de cabrona! Hola de nuevo gente, ahora por fin ya con un strepsis en la garganta y por fin comprendiendo Andesa que me tiene que dar luz porque si no es especial no se puede hacer, por fin tomamos la normalidad en el canal para hablar de este pedazo de especial de Planeta Manga donde como ya podéis ver simplemente por la portada estamos en época de Halloween con esta maravillosa ilustración que nos regala la fantástica Laia López y que nos da un poquillo la pistilla de lo que va a ir esta revista, porque en especial lo que va a caracterizar este número de Halloween es en convertir las historias de Planeta Manga en algo más, en especiales de Halloween que tienen no solo la particularidad de que se ambienten en esta fecha tan especial del año, sino que también porque los artistas de la revista se han intercambiado sus propias obras dando combinaciones increíblemente disparatadas. Y aunque si os soy sincero gente, mi idea inicial era hacer un top de estas fantásticas historias, pero lamentablemente es que todas me parecen tan sensacionales que es que no puedo escoger ninguna por encima de la otra la verdad, todas han sabido captar a la perfección cada uno de los universos de sus compañeros, han sabido imprimirles carácteres inesperados, porque por ejemplo nos encontramos historias como la de Sergio Hernández y Toni Caballero que han convertido a Pigui en una historia alocada de mechas, luego también vamos a ver debuche algunas artistas que van a tener que hablar mucho dentro de algunos meses, también hemos visto como a lo mejor otras historias sí que se han convertido en verdaderos especiales de esa historia en el mundo de Halloween y la verdad es que ha dado para una colección de reinvenciones maravillosas de la historia con finales algunos terroríficos, otros más simpáticos, otros más encantadores, pero en sí un experimento que le ha funcionado la mar de genial y que marca a la perfección estas maravillosas fiestas. Además al final de estos capítulos os vais a encontrar con una galería de maravillosas ilustraciones que tienen la temática de halloween y donde grandes artistazos como por ejemplo Inma R, Eropinku, Osensio entre muchos más han aportado su pequeño granito de arena a esta gran celebración, dándonos grandes composiciones que ya evidentemente se hacen patentes siempre la revista pero que con el toque de halloween son aún más especiales creedme. Pero ahora es momento de que dejemos toda la parte de halloween para volver a la normalidad de la revista y como no tenemos que empezar por sus series regulares siendo como no la cabeza de lista como siempre la maravillosa grifón de Luis Montes que nos regala un capitulazo espectacular en este nuevo volumen de la revista porque os puedo garantizar que madre mía el pedazo de duelo que se marca Luis en este tomo con la participación de Verónica Hinoja en un combate donde marcará su rivalidad de forma fantástica. Es que se nota a perfección que Luis es gran fan de sagas como por ejemplo Slayers o Final Fantasy porque la ha reflejado en un combate tan adrenalinico puro y maravilloso que destira a chonen por todos los poros y que sin duda alguna vamos os va a encantar pero es que la par también nos va dando otras tonalidades y otras cosas interesantes como por ejemplo saber qué pasa con el misterioso combate del eco que ha aparecido en mitad de la competición o como evidentemente la competición por conseguir la bandera todavía continúa pero aparte de eso justamente por el final del capítulo nos va a dejar ahí una pinceladito de lore con un final que dices vamos te va a hacer gritar más que cualquier susto que te puedas llevar en este halloween sin duda alguna griffon sigue estando como uno de los grandes estandartes del mangañol y espero que continúe así por muchísimo tiempo y ahora para la siguiente serie estamos de enhorabuena porque por fin la historia de back home de sergio hernández y toni caballero por fin va a ser recopilada en un maravilloso trancobon que es que mirad qué portada más chula por favor yo lo necesito ya en mi vida esta maravilla no pero en serio de verdad enhorabuena para este par de artistazos porque se merecían una edición como ésta y créeme que va a venir con unos extras alucinantes y que por supuesto en este canal la vamos a reseñar pero de forma vamos es que como que me llamo frank infantes que va a ver una review de este pedazo de tomo pero sin duda alguna pero bueno gente volvemos al capítulo en sí de la revista porque en este tomo la verdad es que la historia de back home se centra por completo en el personaje de adam de cómo llegó a la misteriosa nave extraterrestre de cómo consiguió sus poderes de lo que pasó cuando se separó de su hermana anne y particularmente nos va a centrar toda la trama por completo en este personaje desotando algunos de los misterios que había en la historia para llegar a un punto crítico donde nuestra pareja de protagonistas acabará fatídicamente separada y dejándonos un continuo la que sinceramente yo ya me estoy mordiendo las uñas de los dedos por intentar saber qué va a pasar en el siguiente capítulo porque sinceramente me olía la tostada desde mitad del capítulo y estaba pensando otro rato no vais a acabar aquí el capítulo no vais a acabar aquí el capítulo y si han acabado aquí el capítulo pero sinceramente esto me deja con muchísimas más ganas de devorar el siguiente tomo de la revista y por supuesto saber qué demonios está pasando en la historia de back home porque me tiene atrapado como pocas historias no han conseguido es el turno ahora de hablar de otra historia que para mí es que está compitiendo con back home en conseguir cada vez más espectacularidad en cada una de sus entregas que esa es como no limbo de ana c sanchez porque os puedo garantizar que ana en este número vamos ha conseguido una maravillosa espectacularidad en todo lo que se haya propuesto ya que os puedo garantizar que con esta historia ana se ha convertido en una perfecta caja de sorpresas de no saber qué esperar porque sinceramente el dibujo de la historia me parece cada vez más bestial consigue ana una composición de imágenes abrumadoras en esta historia nos da un toquecillo super creepy mostrándonos unos escenarios igual de terroríficos que la propia noche de halloween y también nos da una dimensión completamente nueva de los personajes que hasta ahora conocíamos en la historia para mí es fantástico cada uno de los capítulos que se están dibujando el limbo porque son increíblemente maravillosos y desde luego me da la sensación de que esta historia no va a acabar en pocos tomos es decir sinceramente creo que el limbo tiene el lore suficiente como para nutrir las páginas de planeta manga durante una larga temporada y yo desde luego me voy a encargar de reseñar cada uno de estos pequeños pasos que den esta genial artista con esta maravillosa obra donde os puedo garantizar de que lo sobrenatural la magia y los combates se combinan de manera espectacular dotándonos de una obra que deja el panorama del mangañol en lo más alto y por cierto también estamos de enhorabuena para ana porque también evidentemente se va a publicar el tomo de sirius que completa la historia que blanca comenzó a publicar antes del limbo y que para mí es que vamos va a ser compra obligada porque ya sabéis que con lo que amo el jury y con lo que amo a ahora pues que sin duda alguna es que vamos esta historia también va a estar reseñada en este canal como que no voy a decir otra vez como que me llamo frankie infantes pero porque vosotros ya lo sabéis mejor que yo pero bueno gente ya es que sinceramente hemos ido de un camino trepidante emocionante y todo pues creo que ya es momento de también cambiar un poco el chip y rellenos un poco no pues esto es precisamente lo que va a conseguir Kaoru Kino con onda nueva entrega de conkairin de her donde vamos a volver a ver a nuestra pareja de humano y extraterrestre encontrarse esta vez con el personaje belien esta misteriosa bruja que lo rescato en el capítulo anterior y que evidentemente y tal y como os adelanté en mi review anterior efectivamente nos va a desesperar muchas de las claves de estos dos protagonistas para que consigan su objetivo de conquistar la tierra y evidentemente lo van a hacer a la par de batallas trepidantes persecuciones increíbles y evidentemente empapados con el maravilloso sentido del humor de Kaoru sin duda conkairin de her tiene ese gran chispa que le hizo a good game destacar en el humor de la revista y sin ninguna duda va a ser otra gran historia de Kaoru que va a firmar en la revista de planeta manga y ahora pasamos de las risas de conkairin de her a los lloros de wing porque tristemente gente este es el último capítulo que por desgracia nos trae en la revista de planeta manga del manga de shenshiro y es una pena la verdad porque wing que estaba comenzando a crecer de manera espectacular y nos regala un último capítulo donde sinceramente aquí los sentimientos de ariko van a explotar de manera aboyante nos va a dar para un momentazo que se va a quedar grabado a fuego en los que aman esta historia como yo y sinceramente deja ahí la historia en un punto super argito aunque por buena suerte os puedo garantizar que esta historia queda abierta y eso que significa que queda abierta pues que shenshiro está abierta a conseguir que esta historia se consiga publicar por otros medios ya sea por una campaña de crowdfunding por algún otro tipo de publicación o de alguna manera que evidentemente haga que la historia de wing continúe aunque sea de forma independiente de la revista es una lástima porque evidentemente me hubiera gustado que wing continuara la revista y que al igual que sus compañeras se publicara en tomos dentro de la editorial pero bueno es estas cosas que pasan pero sinceramente desde este humilde canal queremos apoyar un montonazo en la carrera de shenshiro y que evidentemente si el día de mañana va a venir una campaña de crowdfunding yo os voy a estar dando la lata para que participéis en ella y efectivamente yo voy a ser hoy garantizo uno de los primeros mecenas que participen en este mecenazgo con la recompensa más alta que me sea posible o sea que desde aquí vamos a dar las gracias infinitas a shenshiro por una maravillosa historia que aunque no haya llegado a ser completo en planeta manga dijo que va a ser completada alguna manera en nuestras vidas y que sin duda alguna se merece todo nuestro cariño y apoyo para ir concluyendo la review es momento de que pasemos ahora a las historias cortas que siempre nos trae la revista y como no tenemos que empezar por el maravilloso debut de una artistaza que ya va siguiendo yo desde hace un montonazo de años que me encanta su estilo de dibujo que me encanta la adorabilidad que le da a todos y cada uno de los trazos de sus ilustraciones porque sin ninguna duda cada manpón se merecía estar en la revista del planeta manga sin ningún tipo de duda y esta vez no se puta con el maravilloso boys love el idiota de mi humano donde vamos a ver una historia que paradójicamente no está protagonizada por una pareja de adolescentes ni nada por el estilo no sino que está protagonizada por una pareja formada entre un gato llamado gobo y una perrita llamada lily quienes saben que sus respectivos dueños están enamorados en uno y el otro por lo que estos dos pequeñajos os dirán un pequeño plan para conseguir que ambos personajes se intenten conocer más y por fin establezcan una relación romántica con un resultado totalmente adorable camapón nos trae una historia tierna que te llega al corazón y sobre todo con un maravilloso dibujo donde el artista da lo mejor de sí y que os puedo garantizar que evidentemente la hace una historia que merece repetir en la revista y que evidentemente os sugiero que cuando salga la encuesta de planeta manga le deis esas cinco estrellas que por derecho se merece porque os puedo garantizar que la historia es enternezadora a mí me encanta sobre todo cuando particularmente una historia de este estilo la protagonizan animales porque nos da una perspectiva completamente única de este tipo de tramas y para mí resulta el debut perfecto de un artista a la que llevo admirando desde hace muchísimos años y ahora pasamos a un combazo de artistas que sin ninguna nos van a dar otra historia igual de adorable que la de camapón que esas son sin duda blanca mía y aquí la pancho que con este pedazo de volumen nos trae una historia que nada pero ahora en serio gente la verdad es que el cielo que nunca vi es una auténtica pasada de historia por el simple motivo de que como yo siempre os digo valoro un montón que un artista sea completamente camadeónico y que nos puede ofrecer distintos tipos de historia y aquí akira y blanca lo demuestran a la perfección ya que por un lado akira nos ofrece un dibujo totalmente gore y creepy y terrorífico que se aleja por completo de la cuquez y monería de midori boshi demostrando que a esta artista no se le resiste nada y que nos podría ofrecer una diversidad de historias igual de apabullante en el futuro es más yo tuve una conversación con ella en que me dijo que particularmente le encantaría combinar aún más el sentido cuqui de sus historias por lo terrorífico o sea que a ver que nos ofrece en posibles futuras entregas de la revista pero evidentemente otra señora camaleónica de la que estoy muy orgulloso es evidentemente de blanca porque con esta historia nos demuestra que detazos del futuro es que va a dar para una colección de historias apabullante donde evidentemente aquí blanca nos habla más de algo más distinto de lo que nos trajo por ejemplo de ministencia ya que en esta ocasión blanca nos habla del existencialismo del combinado con la ciencia ficción y sobre todo con momentos en que evidentemente la duda la angustia y el conocer el final de la historia es lo que te va a atrapar sin ningún tipo de historia de esta historia única y esperando con ganas la tercera y última parte de este gran colección de historias que nos está ofreciendo la gran guionista en la revista y que espero que acabe con una conexión fascinante entre las tres porque ya es que sólo puedo esperar una magnificencia de final de esta gran pedazo de autora de proyecta manga y para acabar el review de estas historias cortas pues como no tenemos que hablar del debut de la revista de Bea Castillo con su maravillosa racam que os puedo garantizar que es una historia espectacular para empezar porque Bea evidentemente ya estaba haciéndome comer de su mano cuando efectivamente me ha presentado una historia con efecto de tono gótico y también con cosillas de la cultura de los vampiros que a mí me han fascinado como por ejemplo los de las distintas clases sociales como por ejemplo un amor totalmente vampírico y único en este tipo de publicación y que para mí sin ninguna duda se ha llevado el broche de oro con el final de la historia que os lo puedo garantizar gente tenéis que nacer 20.000 años para intentar llegar a ver o prever de qué va a ir el final de este tomo porque vamos es espectacular es uno de esos finales que te dejan con la mandíbula abierta de par en par porque no los ves a venir y cuando lo ves te quedas como diciendo ostras no os lo garantizo gente no podéis ver la última página de esta historia por favor no lo hagáis porque si no se os rompe completamente el hechizo de esta historia es fascinante cómo llegar a la última página y llegas a ese efecto de decir dios mío lo que me acaba de colar Bea aquí en esta trama y la verdad es que si vais fijando en los pequeños detallitos que va a ir dando la artistaza a partir de la obra vais a ir viendo por dónde van a ir los tiros del final pero creenme que aún así va a ser espectacular unido como no a un bellísimo dibujo es que os garantizo que Bea se merece por supuestísimo estar en esta maravillosa publicación de planeta manga y quien sabe le espero un futuro tan prometedor que espero que sus obras acaban recopiladas en una antología porque sería una verdadera pasada y en fin gente hasta aquí estaría la review de este especial de halloween de planeta manga pero no sin antes os quería recordar que ante todo aparte de esta maravillosa colección de mangas que vais a estar disfrutando durante toda la revista al final de todo también tenéis la entrevista de umaru-chan y evidentemente en las tiras cómicas de piwi de santicasas por lo que también son dos elementos que nos podéis perder y aparte también evidentemente os pido por favor que más que nunca vayáis al formulario de la encuesta de la revista para que votéis por vuestras obras favoritas porque esto lo tienen muy en consideración planeta a la hora de seguir publicando estas historias y creo que son el apoyo moral para que evidentemente todos estos artistas se sientan reconocidos dentro de la revista al margen de todo esto pues evidentemente cerrar aquí ya la review agradeciendo es que hayáis visto hasta el final esta pedazo de publicación que se ha marcado aquí planeta manga y sobre todo que si te ha gustado la review de este vídeo le dejes un buen like lo compartas con todos los amigos que conozcas que disfruten de planeta manga cada vez que sale y evidentemente si queréis mucho más de este canal pues evidentemente os sugiero que os suscribáis a este le deis a la campanita para no perderos en lo que pueda avisar youtube de cada uno de los vídeos que voy a subir y que me dejéis en comentarios si os apetece que os ha parecido este número os ha gustado las historias cortas pero maravillosas que nos han traído los autores al mezclarlas en sus universos os ha gustado alguna de las obras cortas que nos han ofrecido que os aparecen las series regulares como van evolucionando dejadme todo esto en los comentarios que me mola de ganas de saberlo y aparte de desearos un feliz halloween aunque desafortunadamente creo que este vídeo ya habrá pasado halloween cuando se publique igualmente otra cosa que tengo que decir y tengo que recordaros siempre que haga un vídeo es lo clásico y típico de siempre que mi nombre es tank infantes estáis en otaku y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo bye bye